Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos encontramos adentro de la galería La Merced, puntualmente en Rivadavia 130. Aquí, frente a esta agencia que nuevamente, como decía recién Daniel Alacia, fue nuevamente denunciada. 60 cordobeses que habían pagado sus viajes para ir a las termas del río Hondo el día domingo. Quedaron varados en la terminal sin ninguna explicación en la lista de ninguna empresa de colectivos. Lamentablemente fueron estafados por esta agencia que, ustedes se recordarán, ya tendría alrededor de más de 150 denuncias en el verano por no haber cumplido con el viaje que tenía planificado y que había comprado mucha gente para ir a Brasil. Mucha gente quedó varada en Brasil y mucha gente no pudo salir de la terminal de Córdoba para Brasil. Yo me encuentro con una persona. Usted tenía que viajar, señor, el domingo. Sí, teníamos que viajar el domingo a las 10 y media de la noche. Y no apareció nadie, ni coordinador, ni ningún responsable. Estuvimos 60 personas esperando que alguien nos dé una explicación. Bueno, y usted venía a ver si alguien les daba la cara. Claro, venía a ver para ver si nos devolvían el dinero o qué pasaba. Me doy que la empresa está todo clausurado, cerrado, chorros, una serie de cosas que no esperaban. Para mí es una sorpresa esto. Usted me imagina que con el sacrificio, ¿no?, para irse a las termas, pasar unos días. Sí, soy jubilado y imagínese, para mí es duro ver esto. Pero también se hago responsabilidad a la señora que nos vendió el pasaje. Tenía que saber haberse informado de esto, de que pasaba esto. Pero no nos dijo nada y nos cobró el pasaje. Porque ya acá estamos. Muchísimas gracias, señor. Una de las tantas personas que ha sido decepcionada, ¿no? Una nueva estafa, como te decíamos recién, Lagarto, haciendo referencia a lo que decía Daniel en el piso recién, con el tema de la venta de pasajes de este grupo de personas que debería haber salido el micro el día domingo de la terminal y no salió. Y como te decíamos al comienzo de la charla, ya ocurrió hace un tiempo atrás con personas que intentaban viajar a Brasil y algunas quedaron varadas y otras no. Ustedes verán las pintadas. El local está iluminado, no hay nadie adentro y han sido pintadas por la gente que se ha sentido estafada por esta compañía de turismo que, reiteramos, se encuentra aquí en Galería de la Merced, en Rivadavia 130.